Respecto a la competencia que yo señalaba antes, decía que es nociva una predeterminación porque existe un principio en el derecho de arbitraje que se ha llamado competence-competence o competencia-la-competencia, que importa que es el órgano arbitral el que, valga la redundancia, analiza su propia competencia. En relación a la aceptación del cargo es importante, como decíamos, observar que es la institución la que acepta el encargo. Y esto genera dos tipos de niveles. Por un lado genera derechos y por otro lado genera obligaciones. Dentro de los derechos podemos observar, por ejemplo, el derecho que tiene la institución a cobrar y exigir el pago anticipado de honorarios por su gestión y también para el pago de los honorarios arbitrales, por ejemplo. Y dentro de las obligaciones podemos observar aquella de cumplir fielmente el encargo y de acuerdo al reglamento institucional del cual hemos hablado. En relación al reglamento institucional, una primera regla importa el abocamiento a este. ¿Cómo se abocan las partes a esta procedibilidad posterior del reglamento que va a operar sobre su arbitraje puntual? Se abocan, como decíamos, a través del convenio arbitral. En el convenio arbitral debe haber una remisión a la institución arbitral y a su reglamento con el cual las partes se obligan positiva y negativamente a lo que esté establecido en este. O sea, en principio es el convenio el que nos somete o nos aboca a este reglamento institucional. En su contenido básico decíamos el reglamento es una suerte de pequeña norma adjetiva y también sustantiva en el ámbito de las garantías procesales que debe contener que se ocupa pues de todo lo que es la gestión y administración del arbitraje, entiéndase nombramiento de árbitros, entiéndase lugar, entiéndase sobre todo el procedimiento arbitral que va a causar este arbitraje puntual. A su vez, esto no se conoce mucho en el campo práctico, los reglamentos como la misma LGA contienen normas dispositivas y normas imperativas. O sea, hay que observar muy bien los reglamentos porque hay ciertas normas que no pueden ser modificadas por las partes. Por ejemplo, algún requisito respecto a la posterior acuse de recursos como la anulación, el tema del tipo de arbitraje, temas complicados y hasta discutibles sobre el inicio del arbitraje, etc. Y por otra parte hay normas dispositivas que las partes sí pueden tranquilamente modificar. Luego, el reglamento tiene un efecto vinculante tanto objetivo como subjetivo. En el campo objetivo se somete pues la controversia disponible específica contenido en el reglamento. Todo el ámbito de la relación jurídica es este el que únicamente queda sometido al trámite de la institución arbitral. Pero a su vez, ¿qué es el que nos interesa? Hay un efecto vinculante subjetivo. ¿A quién vincula el reglamento? ¿Quiénes deben, obviamente, operar con este y respetarlo? Pues son las partes, la misma institución y además los árbitros, sean que se hayan nombrado por la parte misma o a través de esta nominación institucional de la que hablábamos. Otra cosa importante es la conformidad a la LGA. Estas normas y sobre todo las normas imperativas que están contenidas en los reglamentos deben ser conformes a la Ley General de Arbitraje porque esta contiene, la LGA, algunas disposiciones de just cogens que no se pueden modificar, como por ejemplo el acceso a la tutela cautelar, el acceso a la pluralidad de instancias, por ejemplo, a través de la apelación en sede judicial arbitral o la anulación, etcétera. Y luego, un tema importante que poco se conoce son las modificaciones. Entonces, efectivamente sí se pueden modificar en el ámbito dispositivo del que hablábamos las regulaciones contenidas en reglamentos. Esta modificación sobre todo se da en el ámbito de la instalación del tribunal arbitral, ahí se puede modificar negocialmente por las partes o inclusive puede ser de manera posterior siempre que las partes, ámbito negocial, lo decidan o se le haya dado tal facultad al órgano arbitral. Siguiente. Luego, en relación a las principales ventajas que tiene este arbitraje institucional, podemos señalar que una ventaja básica es la designación de árbitros. ¿Cuál es la gran ventaja aquí? Lo que sucede es que en el arbitraje ad hoc, otra tipología distinta, si las partes no se ponen de acuerdo en la designación de árbitros, necesariamente hay que acudir a la formalización judicial. O sea, la jurisdicción estática es la que va a nombrar árbitros, con lo cual vamos a aletargar el proceso y someternos a todo el ritualismo judicial. En cambio, en el arbitraje institucional, este tipo de inconvenientes ya vienen solucionados por las disposiciones contenidas en los reglamentos que permiten que la institución arbitral sea aquella que designe a estos árbitros, con lo cual avanza el proceso dentro de los causas temporales que conviene.